Con la participación de más de 80 deportistas de diferentes municipios del Departamento del Cesar, se realizó este domingo en Valledupar el Torneo Departamental de Tecondo, evento que se cumplió en el Colegio Gimnasio del Norte. Por los mejores deportistas que puedan representarnos en el campeonato que se va a realizar en la Ciudad de Europa, en la Ciudad de Santander. Durante el desarrollo del campeonato se presenciaron combates de alto nivel de los participantes, quienes con sus capacidades buscaban un cupo en la Selección Cesar de esta disciplina que representará al Departamento en el Open de Fuerzas Armadas, que será en el mes de marzo. Sí, es un excelente trabajo. Este año tuvimos dos nominados. Un excelente trabajo que ven en el 2011, desde cuando yo no estaba en la liga. De otro lado, Sergio Rodríguez, vicepresidente de la Federación Colombiana de Tecondo, habló sobre el campeonato que se desarrollará en Valledupar en el mes de octubre de este año. En el G1 Mundial de Rankin Internacional, el Cesar llevará cuatro deportistas que están dentro del Rankin Nacional. Y en el G2, Rankin Nacional irá pues toda la Selección Cesar que hoy saldrá de este evento departamental. Es importante resaltar que el tecondo gaballenato Oscar Muñoz recibió por parte de Acor y Ser Deportes el premio como mejor deportista del año 2016, galardón, que se ha ganado de manera consecutiva desde el 2011, siendo este el sexto en su carrera deportiva. Acor y Ser Deportes